En el día de hoy vamos a hablar de la película The Pearl Blue Eye Y la sinopsis nos dice Un detective va a tener que investigar una serie de asesinatos En una academia militar en Estados Unidos en 1930 Con la ayuda de Edgar Allan Poe Ok, esta película realmente estaba algo emocionado Porque combina el modo de Mystery con el Hood Dunning Y a la vez con el cine gótico Y dentro de todo, a ver, tienen a Kristen Bell Kristen Bell es uno de mis actores favoritos en la vida Me encanta cómo interpretan Me gusta cómo utiliza su método actual dependiendo de la película Y es que realmente es Kristen Bell Y dentro de todo, Scott Cooper es un director algo interesante Me encanta más cuando dirige que cuando escribe Y esta película es una muestra de ello Porque la neta, me decepcionó bastante esta película Porque pensaba que iba a ser ese proyecto en donde ¡Wow! Dentro de todo, pero pues no Y lo que puedo resaltar de esta película puede ser el acto Por momentos la actuación, la cinematografía, la producción Pero es que el libreto está bastante descuidado Porque sí, este modo de Mystery y Gótico es sumamente predecible Y no tan entretenido como otras películas dentro del modo de Mystery o Hood Dunning Como es Knives Out, Glass Onion, de la mente de Raya Johnson En donde esas películas son bastante fáciles de adivinar Pecan de ser predecibles Pero dentro de todo, Raya Johnson sabe lo que importa En estas películas son sus personajes Los plot twists Y hasta cierto punto que nos entretengamos Que nos entretengamos viendo estas películas Pero en cambio, The Pearl Blue Eye Busca tomarse demasiado en serio Y cuando digo eso, es realmente en serio O sea, es una película como está avientada en 1830 Y dentro de todo Es una película gótica Se quiere tomar muy en serio en todos los aspectos Desde el misterio Los personajes Y entre otras cosas Ojo, no estoy diciendo que debieron haber soltado chistes Hacer personajes ridículos Graciosos No, 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 no Cuando me quiero referir de que se tome en serio Es que la película En todos sus aspectos Se la intenta tomar muy, pero muy arriba No intenta ser como un producto De un modo de Mystery Gótico Bastante bueno Sino que se cree que es mejor de lo que es el libreto en sí Pero antes de irnos a lo malo Voy a decir algunas cositas buenas Dentro de todo Chris and Bale como Landor Es lo mejor que tiene la película Termina actuando bien No termina actuando de una manera como me hubiera gustado Como no manches Es Chris and Bale Está actuando de poca madre O algo parecido Pero a ver En esta película actúa mucho mejor Con lo que hizo en Amsterdam Y hasta cierto punto en Thor Love and Thunder Y yo sé que en Thor Love and Thunder como Gore Hizo un buen trabajo también En donde es un personaje en donde no demuestra demasiado Sus emociones faciales Pero siempre tiene ese rango actoral Para poder cargar con toda una película Y la dinámica que tiene con Henry Merlin O sea El ganarlo poco de la película Es bastante interesante No lo vemos durante mucho tiempo Pero cada momento en donde Edgar y Landor están hablando Son momentos que la neta yo disfruté Porque podemos ver las diferencias Entre estos dos personajes En donde uno es un poeta En donde habla acerca de Dios La muerte Y como los demás estudiantes En esta militar Lo trataba como imbécil Y demás Y luego vemos a Landor Que intenta todo lo posible Para que Edgar demuestre Que es mejor que eso Y eso la neta me gustó La cinematografía Está bastante bonita En donde acompañan Con esta paleta de colores Tanto sombríos como fríos O sea Los colores azules Gris A veces flanco Negro Dentro de este género Y hay uno que otro momento Donde juegan con formas Y figuras Para demostrar el estado De los personajes O lo que realmente sienten Acerca de Todo lo que está sucediendo Por ejemplo Hay un momento En donde Landor Edgar Y toda esta academia Está buscando uno De los muchachos desaparecidos Y hay un momento En donde vemos como Dos rocas Dos montañas Y a la mitad Está abierta Como si fuera la ruptura O hasta cierto punto Lo que carga uno De los personajes Dentro de él El score está bien No termina siendo La gran cosa Para ser el mismo compositor De La Mosca Crimes of the Future Y demás Pero Tiene una que otra Melodía interesante Hay unos arreglos musicales Que la neta Se escucha interesante La producción Está bastante adecuada Desde los vestuarios Hasta la producción Pero Si hay un punto Sumamente avivalente En esta película Son las demás actuaciones Por ejemplo Henry Mellon Como Edgar Allan Poe Se siente muy extraño Donde Por momentos Actúa de una manera Tan genuina Tan adecuada Dentro de este tono Serio Oscuro Gótico Pero Hay otros momentos Donde sobreactúa De una manera Gigantesca Que se siente extraño Y a veces Es en la misma escena Hay una escena En particular Cuando Edgar Entra a la casa De Landor Y mira su repisa De libros En donde actúa De como Oh Puts Y que no se que Y luego de la nada Está Ah no pues Y es como What Y eso repasa Lo mismo a los demás Actores O sea Gillian Anderson Actúa terrible Al menos para mí Actúa terrible En esta película Sobreactores De una manera Gigantesca No está dentro Del tono También en Toby Jones Le pasa lo mismo Lucy Boyd Dover Y hay uno que otro Momento Por parte de Christian Bale No tanto Pero los demás Actores Pero realmente Sobreactúan De una manera Que digo No es adecuado Para este tono Para el tono Que está buscando La película Pero ya Yendo a lo malo El hiberto De esta película Se siente sumamente Desperdiciado Desde sus temas Hasta en sus giros El misterio La película Quiere hablarnos Acerca de nuestro duelo Y lo complicado Que es sanarlo Que lo queremos llenar Con venganza O hasta con cosas negativas Y eso que la película Realmente al final Intenta como Desarrollarlo Con un personaje Que es bastante Obvio al giro No lo voy a decir Pero es sumamente Predecible A donde va la película Ya que intenta Todo lo posible No darle tanto desarrollo Y profundizar Acerca de su duelo Y demás Que termina que ese tema Se siente muy superficial Y muy desprotegido Por parte de la película También quiero hablar Acerca de la brujería Y como hay hombres Y mujeres Que perderán sus creencias O prácticas científicas Religiosas Para buscar soluciones En problemas complicados Y adivinen que También lo dejan ahí Hay un momento En específico Cuando Landor Y Edgar Están intentando Todo lo posible Para buscar este libro De brujería Y demás Y yo dije Ah la película Va a ser esto Y demás Y no La película Por momentos es como Ok vamos a ir para allá Pero luego vamos a ir para acá Y luego para acá Y en el momento Que tenemos que decir ¿Quién tiene el libro? Sumamente predecible Si me lo preguntan No me impactó para nada Dije Ok Intentan todo lo posible Para conectar La historia De la hija de Landor Con este personaje Que la neta No me la creí Y que se siente Hasta cierto punto Forzado Y no lo hicieron De una manera Hasta cierto punto Orgánica Pero Hay algo que Me sorprendió Bastante de esta película O sea Los giros En este misterio gótico Son de esos que Sabes Quiénes son Y para dónde Va a ir la película Pero por alguna Extraña razón La película No intenta hacernos Una finta Para distribuernos Un ratito Y desde el momento Que el personaje De Landor Comienza a explicarnos Quién fue el responsable De haber usado La magia negra Para mí la película Comenzó a decaer De una manera Gigantesca Desde ese momento Se me hizo aburrida Lenta El clima Junto al final Junto a otro plot Y cae sumamente La película O sea Cae en picada Para mí Dije Ok Tiene sentido Hasta cierto punto Por lo predecible Que es Pero La manera Como te lo quiere Revelar Y la manera Como te lo quiere Demostrar Explicar Y demás Dije Y luego viene Un plot En donde Edgar Allan Poe Le está explicando Algo a Landor Ya sabía Que esta película Iba para ahí No me sorprendió Para nada De hecho Se me hizo muy larga La explicación Y la neta Es muy predecible O sea En conclusión The Pearl Blue Eye Es una de esas propuestas De Netflix Que prometía mucho Y no llegan Al potencial De su premisa La neta Me decepcionó Bastante esta película Yo por eso Esta película Lo voy a dar Entre un 4.5 Y un 5 Si Ahí lo voy a dejar Entre un rango Entre 4.5 A un 5 La neta Me decepcionó Pero yo sé Que va a haber gente Que la va a gustar Ya sabía Que si se gustó Denle like Si es otra Es la que no pasa Totalmente Gratis Comete Que les pareció La película Buena Mame Y suscríbe Y suscríbe Para un paso Chao